Música Hoy en este video les voy a enseñar a preparar un delicioso salmón al horno, lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestro horno, mi cocina tiene un sistema de que a la temperatura que yo quiera ella solita alcanza y me va a avisar cuando ya estén en los 400 grados, mientras tanto aquí tengo tres piezas de salmón, yo sé que me han dicho que en Perú el salmón es un poquito caro, acá también es caro, no crean ustedes que es barato y a veces no lo pueden hacer, pero para las personas que se animen a hacerlo les voy a dar todos los consejos para que el salmón les quede en su punto bien crocante y bien jugosito por dentro, ya las tres piezas de salmón están secas y listas para la preparación, aquí en esta tacita, tres piezas de salmón, más o menos son como tres cucharaditas de ají panca, vamos a calcular, ahí unas casi tres cucharadas vendrían a ser, aquí le voy a agregar yo ajos, una cucharadita de ajos o una cucharada, voy agregarle también, ají amarillo es al gusto, este ají amarillo es picante, si no quieren que pique utilicen la pasta de ají, solamente son tres piezas de salmón, las que yo voy a preparar, entonces aquí vamos a agregarle, la sal y la pimienta es al gusto, ahí más o menos, la sal, viene a ser como una cucharadita, vamos a agregarle acá también, una cucharadita de orégano, este salmón nos va a salir con todo el sabor peruano, esto es como el aderezo que utilizamos para hacer las polladas del anticucho, lo restregamos para que orégano suelte todo su sabor y sus aceites, vamos a agregarle acá también un buen chorro de vinagre, puede utilizar vinagre blanco, vinagre rojo, vinagre de manzana, el que ustedes deseen, ahí un chorrito, vamos a mezclar aquí, y para que esto tenga un poquito de jugo, la preparación, voy a agregarle un poco de jugo de naranja agria, aquí le vamos a probar, si está en buen punto de sal, vamos a agregarle acá un poquito de aceite, yo voy a utilizar el aceite de oliva, ahí nada más, esto lo que hace es, el aceite de oliva lo que hace es que se doren las carnes no, por encima, a ver vamos a probar como está esto, le falta un poquito de sal, una vez que el salmón está gordito, un poquito de sal, otro poquito de pimienta, ya está, y un poquitín más de vinagre, ya, listo, ya el horno me avisa que llegó a los 400 grados, déjenme decirles la verdad, la verdad que yo hace tres años recién que estoy consumiendo salmón, antes yo no lo comía porque pensé que no me iba a gustar, pero como es muy beneficioso comer pescado dos a tres veces por semana, y también el doctor le dijo a mi esposo que incluyera en su dieta el salmón, porque ayuda mucho con los que tienen problemas de colesterol, aquí le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, o si no aceite vegetal, el que ustedes utilicen, vamos a colocar el pescado, todo se hace con las manos bien limpiecitas, ya saben, ¿no? Bueno, y aquí vamos a agregarle el aderezo que hemos preparado, si desean que esto les quede caldito, juguito, se agrega un poquito de agua, o si tuvieran caldo también le agregan ahí, medio vaso de caldo, yo le voy a agregar el jugo que tenía acá, y ahora lo único que vamos a hacer es colocarlo en el horno, en el horno precalentado a 400 grados por aproximadamente 10 minutos, ustedes si desean ahí a los 3 minutos lo bañan para que esto vaya saliendo doradito, lo bañan por encima, ok, 10 a 15 minutos, dependiendo también del grosor del salmón, ahí, vamos a ponerlo, yo como siempre tengo guantes pero nunca los utilizo. aquí estoy haciendo unas verduras salteadas, las verduras que ustedes deseen, un poco de aceite de oliva, a mí me gusta que salgan como crudas, ¿no? Entonces vamos a agregarle acá. No tardan más en cocer, se echan primero. Vamos a agregarle un poco de zanahoria porque le dé ahí color. Vamos a agregarle también aquí un poco de ajo, estos ajos los vienen ya reanulados. También un poquito de pimienta, todo es al gusto, la sal y las pimientas al gusto. Hay un poco de sal, no mucha, siempre utilizando la sal marina que es la mejor. Entonces aquí mezclamos un poquito y vamos a agregarle el brócoli. El brócoli siempre suelta un poquito de agua al cogerse. Le vamos a agregarle ahí un poquito de agua. Esto yo lo tapo y el brócoli en 3 minutos ya todo está listo. Bajamos un poco la temperatura media, 3 minutos, que el brócoli se ponga verdecito y ustedes lo cocinan a su gusto. A mí me gusta que salgan como les digo las verduras bien crujientes y casi crudas. 3 minutos. El brócoli está listo. Yo le apago porque con el calor de la misma, de este mismo wok sartén donde lo vayan a hacer, se sigue cocinando. Ahora si desean acá, le comprueban si está bien el punto de sal o pimienta, si le hace falta, se lo pueden agregar. Vamos a esperar que esté listo el salmón para servir. 12 minutos y el salmón está casi listo. Vamos a ver y lo sacamos. Ya está listo. 15 minutos tenemos el salmón al horno. Ahora vamos a servir y a probar qué tal nos quedó. Bueno pues ya aquí está el salmón servido. Lo estoy acompañando con unos camotes horneados, las verduras salteadas y el delicioso salmón con todo el sabor peruano. Espero que les guste esta preparación y si lo hacen me cuentan qué tal les quedó a ustedes. Todas las cantidades van a estar escritas en la cajita de descripción. Bueno, nos vemos. Espero que lo preparen, que lo disfruten. Como todo tiene que probarse para que vean cómo queda por dentro. Miren, ve. Queda bien jugosito. Bien rico. Mmm. Mmm. Qué rico está esto en verdad. Yo le doy unos 10 minutos de cocción y unos 3 hasta 5 le puedo dar dependiendo del grosor del salmón. Le subo a 430 para que se dole un poquito por encima. Y esto es lo que resulta. Un salmón bien jugoso, bien rico. Porque si el salmón sale seco, ya no, ya. Uno dice siempre, ay, a mí no me gusta. Y era porque no lo sabe hacer. Tiene que quedar así, jugosito. Bueno, ahora sí me voy. Y estas verduras están, miren. Así me gusta a mí, casi cruda. ¡Suscríbete al canal!